Hola, sean todos y todas bienvenidos a Casa Abierta, el espacio donde los artistas locales nos abren las puertas de sus casas, de sus vidas, de sus obras, de sus talleres y nos cuentan acerca de sus procesos creativos. El día de hoy estamos en la casa del maestro José Carrasco, vamos a hablar con él acerca de su vida y obra. Acompáñennos. Maestro. Hola mi amigo, ¿qué tal? Hola maestro, bienvenido a mi casa. Muchísimas gracias. Galería, con mucho gusto. Soy José Carrasco, soy de Cincelejo Sucre, nacido en el barrio de Las Narcisas. José Carrasco es una persona tranquila, relajada, llena también de alegría, de entusiasmo por la vida. Comencé con una pintura realista, costumbrista, inspirado precisamente en mi raíz, que son los Montes de María y que son la gente del pueblo, y he ido evolucionando. Entré a una pintura conceptual, onírica, surrealista, donde expreso mis sueños, mis fantasías y todo ese tipo de universos que tengo dentro de mi mente. Esta obra que la realicé hace aproximadamente unos cuatro años es la Madre Tierra. Ahí podemos ver representado y antropomorfizado algunos elementos que simbolizan vida, como son los árboles, el río y el rostro de una mujer que simboliza a la Madre Naturaleza. El Caribe, como todas aquellas personas que experimentamos este entorno, nos lleva a experimentar en nuestro trabajo alegría, color, vitalidad. Casi siempre en mi trabajo se puede contemplar ese tipo de emociones, en los paisajes que hago cuando trabajo pinturas naturales. Podemos ver estas obras abstractas que, aunque son abstractas, también representan la naturaleza. Son flores, son plantas y cada una de ellas, con el color, muestra la vida, muestra la vibración de la existencia. Es una obra onírica, es una obra que evoca nuevamente el paisaje, pero lo evoca de una manera más profunda, simbolizando un poco de espiritualidad, simbolizando como ese espacio donde uno quiere de alguna manera vivir, que es como un paraíso, digamos, de otro mundo, de otro planeta. Y da esa sensación por lo abierto y por los elementos que están como que es algo muy espiritual. El arte es una forma de entender la existencia misma, es una manera de experimentar las cosas que la vida nos pone a nuestro alrededor. A veces lo podemos asumir de una manera natural, otras veces lo podemos construir con todas esas ideas que hemos experimentado a través del tiempo y a través de la academia y a través de nuestras experiencias intelectuales, de la lectura y de la convivencia con los demás seres.